Ok, ya hemos cambiado ya el cable USB, ok, ya hemos cerrado todos los desabones, ok, vamos después a ajustar aquí, ok, aquí va acá, vamos a ajustar, ok, para que el cable quede no tan tenso, pero al menos estirado, y aquí podemos observar que el cable USB está pasando por abajo, ok, donde se encuentra la ferrita, y después se va a ir aquí al conector de la mainboard, se la colocó un cintillo de seguridad para que no se mueva, ok, si observamos este cable de acá, si observamos este cable de acá del otro extremo, ok, observamos que hay una ferrita para el ruido de frecuencia, para que no, para protección, y esta ferrita es donde pasa por abajo, va a quedar abajo, y se va a conectar sin ningún problema, muchas veces los técnicos colocan este cable por acá, ok, y es aquí donde ellos le dan la vuelta, y aquí donde se ahorca el cable, entonces, por eso dura muy pocos meses este cable, ok, porque llega a estar muy, muy doblado, ok, al pasarlo por abajo, disminuimos que se doble el cable, y de esa manera nos dure mucho más tiempo.